Es para mí un verdadero honor ser el presentador de esta tarde, de este momento tan emotivo como lo es la inauguración de la Feria Rosarito 2021. Quiero pedirle al Director General de la Feria, el señor Rubén Carrillo, que pase para que diga unas palabras, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidos medios de comunicación, autoridades de Rosarito, público en general. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tan esperada inauguración de la Feria. Pues ahora sí que bienvenidos, es hora de celebrar y festejar que podemos hacer eventos con todas las precauciones, con todas las medidas de seguridad, porque todos queremos que siga habiendo más eventos, que las autoridades sigan confiando en todo el comité para poder hacer eventos como este. Y de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias y le reiteramos a todos los patrocinadores, también a las autoridades, en general al público, en especial a todos ustedes, muchísimas gracias. Quisiera pedirle a nuestra adorada alcaldesa, la licenciada Araceli Brown, que pase a decir unas palabras, por favor. Por lo menos parada. Gracias por lo de adorada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, pues bienvenidos a la feria, hay que tener mucho cuidado, hay que usar su cubrebocas, cumplir con todos los protocolos de salud que tiene la Secretaría de salud del estado y nosotros como municipio vamos a estar vigilantes de que se cumplan estas normas para que tengamos una feria que sea productiva y que no vaya a ser un problema para los ciudadanos respecto a la salud. Hay un programa de artistas, pero además hay varios atractivos como los juegos mecánicos para que vengan con toda la familia a disfrutar de esta feria que es para el pueblo. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde, deseo el éxito para todos en esta inauguración. Muchas gracias de nuevo. Sin lugar a dudas es un momento muy emotivo y que viene a continuación, quiero cederle la palabra al padre Salvador Mejía, quien estará feticiendo esta inauguración y esta feria. Vamos a hacer esta bendición de estas instalaciones, de todas las personas que van a estar aquí, a elaborar, a aquellos que van a venir a convivir, a divertirse para que todos sean un ambiente de paz, de tranquilidad y sobre todo pidiendo a Dios también la salud, tanto del cuerpo como del alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre estas instalaciones y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Cuenta de tres, ¿les parece? Vamos a cortar el listón y decimos, ayúdenme compañeros de los medios. Una, dos, tres. Oficialmente se inaugura la Feria Rosarito 2021. Adelante, vamos a dar un pequeño recorrido compañeros de los medios. ¡Acompañados del mariachi! Si quieres dice como anda en la parte de frente. ¡Y viva Rosarito! ¡Viva la Feria 2021 de Rosarito! ¡Viva la Feria 2021! ¡No digo hoy sin religión! ¡Soy de vaca california! ¡Con peño! ¡En el corazón! Música ¿Quién odia? ¡En el poder de escuela! ¡A mí voy mi perro! ¡Criado! Hoy es la poca cien! ¡Oye, es de las poca cien! ¡En el piso! ¡En mi copa de escuela! ¡En mi piso! 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 Paredes cascada Con todo el reto Paredes cascadas Paredes herocadas ¿Puedes meter la tierra? Paredes herocadas No, volverme Paredes herocados Abrejas Ay, pues ¡Gracias, papá! El Fristán Ven, llegando a primavera Vamos a volver a brillar Ilúminar nuestra tierra Que será, que será, que será ¡Gracias!